Y si no me crees lo que te digo, pregúntale a mi Dios Algún y con poco de sentidos que están por el libro Pero si no me crees, si no me crees lo que te digo, pregúntale a mi Dios Algún y con poco de sentidos que están por el libro pergúntale a mi Dios Estamos en un tiempo tan miserable que si uno no se alaba no hay quien lo alabe. ¡Gracias!